Y sigamos con más corridones, algo más de la letra, algo más de la pluma El corrido del motor va por nombre, ahí va para mi compa, un saludito Vamos a ver cómo sale ese corridón, y suena mi compa, y dice A los 16 le comencé A una troca me monté, y fue cuando me aventé Recuerdo como si fuera ayer, y nunca lo olvidaré Disculpen si no me presenté, el motor es la clave, para que quieras saber Mi nombre me lo reservaré, pues al caso no viene A mis abuelos y mi madre, yo les voy a agradecer por siempre sacrificarse Hicieron todo lo posible, para sacarme adelante Por mi familia doy todo, mis hijos los adoro Todo lo que hago es para que ellos estén bien Trifándome la suerte cada día, pa' su mejor proceder Un saludo para mi compadre, mis amigos que son leales y el equipo no se raje Ustedes se han ganado mi confianza, y espero nunca me falle La gracia le doy a San Benito, su mar que encargó conmigo Él me cuida en el camino Me protege de las malas vibras que han querido verme hundido Aunque fue muy largo el camino, yo nunca me he detenido Y me olvido mis inicios A los que me extiendieron su mano, aquí tienen a un amigo Lo que hago, lo hago derecho, nada debo, nada temo Y andamos perreando para poder prosperar Echándole chingazos a la vida, mis metas pude lograr